Bueno, bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a todo lo que está ocurriendo. Todo lo que está ocurriendo, ya lo ven, en clave separatista, resulta que tenemos ya unos CDR, esos colectivos que han montado con componente ya directamente terrorista, con explosivos, que habían incluso experimentado ya en una cantera, con algunas de esas bombas caseras, realizadas evidentemente para cometer atentados. Digo yo que estaremos todos de acuerdo, hasta Quintorra, en que evidentemente si tú tienes un grupo de estos, si tienes un comando, estos comités de defensa de la República que dicen ellos, que resulta que tienen explosivos y han experimentado con los explosivos en una cantera, va a resultar que es para cometer un atentado. Bueno, pues ya tenemos de todo, ya tenemos directamente un comportamiento terrorista, ya tenemos una detención efectuada por la Guardia Civil, no la han efectuado los Mossos de Escuadra, grandísima pregunta, 17.000 efectivos en Cataluña, ¿a qué dedican el tiempo libre? Que diría el otro, es decir, tienes allá el control por competencias, tienes el mandato, tienes la obligación de custodiar a tu población, tienes a tu población bajo una amenaza de un ataque terrorista y ¿qué es lo que haces? Ni enterarte, se tienen que enterar un grupo de personas, la Guardia Civil o la Policía Nacional, que tienen unos efectivos muy inferiores, en cuanto a dotación total de recursos, muy inferiores en Cataluña. Ellos sí se enteran, que es lo que ocurre con las unidades de información que están pasando en estos momentos con los Mossos, les han dado una determinada orden de que hay determinados tipos de delincuentes a los que no se toca, porque es que son de la causa separatista, como diría aquel otro en el País Vasco son los chicos de la gasolina, bueno, pues ya tenemos a los chicos de la gasolina reconvertidos en chicos del explosivo, directamente en Cataluña. ¿Qué hace? ¿El gobierno piensa hacer algo? Es decir, ese mismo gobierno que en materia del interior, en materia de seguridad, está representado por Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, y que ha asegurado que de momento no había ninguna peligrosidad, esta frase es de hace mes, mes y pico, en estos momentos considera que ya hay peligrosidad, teniendo en cuenta que hasta le están experimentando bombas en canteras, se ha enterado de algo el ministro Grande Marlaska y en consecuencia piensan hacer algo, lo digo porque hay un instrumento, se llama 155, hay sobre todo una especie de respeto a los principios, que podría empezar a practicarlo Pedro Sánchez, lo digo porque a lo mejor tiene algo que ver su inacción con el hecho de que mantenga, solo en Cataluña, 47 municipios pactados con partidos golpistas, 27 con el mismo PDCAT del Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, golpista, 17 pactados con Esquerra Republicana, de Oriol Junqueras, 17, y como le parecía poco, pues tiene tres en los cuales ha metido a los dos, porque es que no te puedes meter en la cama solo con un separatista, si eres Pedro Sánchez tienes que tener a todos los separatistas juntos, pues tres municipios están pactados directamente con los dos, con News per Cat, PDCAT y con Esquerra, con los dos partidos, es por cierto el mismo partido y luego se lo vamos a explicar en el programa, que acaba de pactar este jueves pasado por ejemplo en el País Vasco con EH Bildu, con PNV y con Podemos, es decir la misma Guardia de Corts que le quiere respaldar o que le podría haber respaldado en caso de que Podemos hubiese dado el ok para su investidura nacional, pues acaba de pactar directamente anular el intento del Partido Popular con una moción, en la cual se solicitaba volcar toda la normativa municipal y todos los medios municipales para impedir los homenajes a Etarras, ¿qué ha hecho el Partido Socialista? Votar en contra, votar en contra, literalmente, estoy esperando todavía que me venga alguno de estas personas maravillosas que siempre te repite eso de no, no es verdad que el Partido Socialista pacte con EH Bildu, pues para no pactar se empieza a parecer mucho, la verdad que parece queso, huele a queso, sabe a queso, pero seguro que viene alguien y nos dice que no es queso. Bueno, hablaremos de todo ello en el programa, hablaremos, ya veo por aquí un dedico que se me levanta de Ricardo Martín.